Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Legend y estamos en el episodio número 3 de Supermarket Simulator y le vamos a dar caña a la tienda porque ya he hecho el pedido e hice lo que dije en el episodio anterior que si no lo habéis visto aquí arriba aparecerá en una tarjetita si estás viendo de nuevo toda la serie y ha pasado ya un tiempo y lo estás viendo bastante atrasado pues al final del vídeo aparecerá lista reproducción, también recordarte que abajo en la descripción está tanto disco como twitter para enterarte de todos los episodios si los quieres llevar al día también te puedes suscribir, le puedes dar un like, un comentario, cualquier cosita de esas ayuda muchísimo esto también es gratuito, si no lo quieres hacer todos no lo hagas todos pero con dejar un like, compartirlo, cualquier cosita de esas pues para vosotros es una tontería y para mí me ayuda muchísimo bueno, he hecho un pedazo de pedido bastante grande, ya veis todas las cajas que tengo por aquí quiero que se vayan gastando los productos para por ejemplo poner toda esta estantería de aceites nada más este aceite dos peldaños y este aceite dos peldaños aquí pasta y arroz por ejemplo aquí o solo pasta, aquí solo arroz, aquí harinas, etcétera, etcétera de todo lo que tengamos dos productos pues tenerlo en una estantería, en una línea y llevarlo así pero ahora mismo, bueno, hasta que no se me acabe todo no lo puedo hacer, no lo puedo ordenar porque deberían de meter que yo pueda recoger los productos pero bueno, no pasa absolutamente nada vamos a ver por el episodio número 3 y en el anterior me hinché a dineros, pero hincharme una cosa mala la verdad, terminamos el episodio yo no sabía que llevábamos tantísimo dinero, la verdad, encima y bueno, pues eso vamos a seguir dándole caña vamos a seguir metiendo más productos a ver si podemos acabar hoy con todos los productos y lo dicho, y le metemos una buena ordenada y se queda más bonito porque ahora mismo no puedo expandir no puedo comprar más productos más licencia de productos y tampoco puedo expandir bueno, expandir si puedo pero vale súper, súper caro y ahora mismo pues no me merece la pena porque tampoco no tengo tantas cositas, ¿sabéis? entonces me viene bastante bien que se vayan acabando todos estos productos y lo dicho espero que os esté molando bastante el juego tenía que comprar huevos que la nevera sí que la está ordenada así que esto sí que lo puedo estar rellenando y teniéndolo aquí porque la nevera no hay que tocarla es bastante sencillita entonces lo puedo tener por aquí sin ningún problema eso tengo leche por aquí tengo quesos por allá vale, voy a pillarme una de quesos lo dejamos por ahí ya comprado no sé si tengo que comprarme pagar facturas y esas cositas pero bueno, ahora lo haré vamos a pillar esto vale, nada no te tengo que dar ningún cambio 10 voy a por esto por el queso que lo teníamos aquí que eso sí que teníamos dos estanterías ahí vale y lo dicho esto sí que quiero dejarlo bastante vacío para eso para ordenarlo a lo mejor usar un estante que son dos pues solo para la pasta solo para la pasta porque hay varios tipos solo otra para solo arroz lo que pasa que ahora mismo no tenemos tanta estantería entonces lo tendría que dividir pues por dos ¿sabes? y ya está se ha quejado del precio creo yo ¿no? pero bueno no creo que esté muy caro yo he ajustado los precios ahora creo espero haberlo ajustado y no se me haya olvidado ya tenemos 200 la verdad es que se consigue dinero bastante bastante fácil y rápido espagueti no tenemos debería de comprar espagueti comprar espagueti lo dejamos comprado ahora voy a mirar lo de las facturas ¿vale? antes que se me olvide otra vez vamos a mirar las facturas aquí gestión facturas vale las tengo pagadas hostia que pedazo de compra señora vale 50 centavos pum vale este estante va a ser de harinas y este va a ser de aceite ya lo tengo claro ¿vale? hay que se ha acabado vale la se me ha acabado la pasta 2780 venga bueno esto es esto es harina ¿no? esto vamos a ponerlo en la pasta complicado ordenar mientras estás abierto ¿eh? vamos a poner los de estos aquí abajo ¿vale? voy bien señora un segundo voy a dejar eso así y ya tengo uno ordenado con pan y pasta lo de espagueti y ya está 76 con 30 ¿no? no encuentro azúcar glass vale me falta el azúcar eh 750 vale con 15 venga te voy a encender la luz sal de aquí el azúcar que era eso por ahí la gente arrasa arrasa muchísimo debería de contratar a alguien ya casi casi que ya creo que que sí que puedo tener a alguien contratado porque mirad las colas que se me están montando yo creo que lo haría lo hago más rápido que uno contratado pero yo podría estar haciendo otras cosas ¿sabéis? 24 uy 10 vale quiero dejar que se acabe todo el producto ¿eh? no voy a poner nada más en menta sé que ahora me van a me van a decir que me falta mucho producto o lo que sea pero es lo que quiero 7 esto 90 hoy va a ser un día de ordenar las cositas de poner todos los productos en orden y así pues que en cuanto que tú mires el estante no encuentro arroz matemático vale no hay arroz perfecto el arroz lo tenía yo por aquí está aquí pero ahora veremos donde lo ponemos ¿vale? cereales vale esto va a ser para aceites entonces el aceite sí que lo puedo rellenar porque esto va a ser todo de aceite seguro 100% vale he leído que te pueden robar yo no he visto todavía nada de intento de robar ni nada así que no sé muy bien lo que no sé como intentan robar o algo de eso en un super pero no lo sé a lo mejor en un futuro hay que contratar seguridad no lo sé es lo que pone en steam vaya puede ser que sea cosa a futuro ¿vale? cuando vayan metiendo actualizaciones es lo que viene siendo el juego ahora mismo creo que eso no está implementado entonces pues nada vale esto es harina harina vale pues toda la harina vaya ahí ¿no? un segundo productos compra productos tenemos esta harina tenemos la pasta y tenemos otra harina tenemos la harina roja y la harina azul y el café y el té van a ir juntos y esto pues ya lo podemos cerrar no hemos gastado todo el producto pero creo que lo vamos a poder ordenar vamos a ver el aceite este va aquí ahí estamos ese ya está ahí ordenado cuando se me acaben los Kelloggs los pondré en otro sitio vale me están molestando esos dos tarros ahí el té y el café irán todo en uno ¿esto qué es? esto es sal ¿no? si no me confundo en la sal ¿la sal dónde la vamos a poner? aquí van a ir aceites la sal se puede quedar aquí mismo se puede quedar ahí la sal el azúcar va ahí donde la sal el azúcar azúcar vale eso es harina y esto es harina también vale pues ya está tengo que pedir dos de harinas eso es pasta un segundo a ver dos de harina dos de esta harina arroz badmati puedo pedir dos hostia la nevera tú que no no me he dado ni cuenta de lo que faltaba aquí la nevera no le he hecho caso en todo el día la leche por aquí tiramos esto es que la nevera es tan facilita que si no le haces caso no pasa nada porque es fácil de reponer ¿sabéis? ¿qué más le falta? faltan los huevos aquí arriba ahora voy a pedir una de cada de esto y ya está y ya tenemos para todo el día más leche mira es que ya está rellena tú ya está repleta queso y leche no voy a pedir me falta el huevo y agua una de agua y una de huevos vale y ahora me falta el té negro lo tenemos voy a pedir una de café una de café vale vamos a pasar de 10 vale está bastante bien eh si ganamos bastante dinero uff queso esto ha subido de precio si que ha subido a 7 lo podemos poner 690 le podemos poner si queremos 690 vale que mal le había subido tío joder tengo una memoria de mierda el aceite se supone que ha bajado si ha bajado algo no mucho pero si que ha bajado lo vamos a tener que poner a 570 o muy caro mmm el queso ha subido queso ha subido uff ha subido bastante el queso lo podemos poner a 3 340 mismo 330 he dicho 330 ahí estamos vale y algo más mmm nada no la sal la sal ha bajado la sal ha bajado no ha bajado mucho lo podemos poner 290 y está bien ha bajado 10 céntimos no es mucho y ya está lo vale vamos a hacer pedidos vale a ver vamos a hacer el pedido este y voy ordenando eh que se cae pom eh pom vale esto es la harina la harina claro ahora mismo no la puedo colocar por el tema de eso vale el té el té se va a quedar aquí lo podemos dejar el té voy a dejar el té ahí vale y el café igual el arroz el arroz 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 se va a quedar aquí al lado en cuanto que se vayan estos productos lo voy a poner por aquí arroz el café lo vamos a poner aquí ahora veis todo aquí los huevos ya sabemos donde van esto no tiene pérdida ahí se queda eso ahí más harina que no puedo poner a ver si lo abro es y hostia harina de esta tenemos eh madre mía vale harina de la roja ahí estamos creo que he pedido otra harina de la roja no lo sé yo creo que sí pero no no la veo será esta he pedido dos ¿verdad? sí tenemos harina de la roja tenemos harina aquí vale todo esto es harina ¿vale? ahí estamos ok los chocapic ¿dónde van a ir los cereales? los cereales deberían de ir arroz pueden ir aquí abajo aquí abajo pueden ir los cereales y más arroz arroz que no podemos poner ahora mismo pues nada así se va a quedar eh sí así ahora mismo podría pedir una de espaguetis vale una de espaguetis sí que se puede pedir la voy a comprar una de espaguetis por aquí y se me ha quedado uno tío buena suerte vale pues muy bien muy bien a ver podemos comprar muebles 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 podría comprar otra hazme un segundo en vez de comprar esto podemos contratar a alguien esto podemos pagar pagar contratar pago completo ah vale se hace falta nivel 10 de tienda entonces no no vamos a poder ok expansión tampoco porque no tenemos dinero pero es que comprar una expansión cuando no tenemos cositas para poner sería tontería ¿no? eh sí compras muebles eh eh una nevera podría pillarme una nevera grande pero para qué ¿no? para qué quiero una nevera grande es mi pregunta para nada ahora mismo con la nevera que tenemos tenemos suficiente y estantes tenemos suficiente solamente que no están bien ordenados vamos a darle vamos a darle vamos a ahorrar dinero para ahora cuando pueda contratar gente que es al nivel 10 pues contratamos gente y y ya está y ya no tenemos que que encargarnos nosotros de nada ¿vale? la pasta eh acaba acaba de meter una actualización ¿vale? he salido un momentito eh había dejado el episodio por la mitad más o menos llevaba 25 minutos grabado y esto han puesto directamente pues mirad eh han añadido una puerta para el almacén que lo podemos comprar ahora mismo aquí esto está esto está abierto ¿vale? pues nada eh han metido aquí una puerta para el almacén han añadido que el almacén sea más barato vamos a mirarlo 800 nada más ahora vale 800 antes valía no sé si 2000 o por ahí entonces eh mucho mejor la verdad sí que sí es mucho mucho mejor y y eso han metido pues que han metido que el almacén sea mucho más cómodo han metido unos rack para meter lo que viene siendo las cajas en el rack y que sea mucho más cómodo eh que el almacén sea más barato han arreglado algún que otro bug y poquita cosa más ahora mismo pero bueno lo dicho los creadores están ahí a tope con el juego a mí me mola muchísimo el juego la verdad eh y la verdad es que me está molando así que estoy súper motivado con el juego y estoy pegándole pues vicio la verdad eh vale todavía no he subido ningún episodio imaginaros el vicio que tengo que todavía no he subido ninguno de los episodios entonces todavía no he podido llevar a cabo si me habéis dejado cualquier consejito o cualquier cosa y claro ahora yo habré subido el primer episodio es que los fines de semana tengo que aprovechar y jugar el máximo posible porque durante la semana ya sabéis que con el trabajo cositas pues difícil estar aquí eh grabando y y todo pendiente ¿sabéis? entonces lo tengo que hacer durante el fin de semana y y lo hago todo dejo todos los vídeos grabados todos los que pueda ¿vale? de de todos los juegos y de todas las cositas así que ahora sí que habrá una rachita que subiré un montón de vídeos y no grabaré así que en ese tiempo sí que me podéis dejar vuestros consejos y vuestras cositas y de verdad que que me ayudiríais mucho ¿vale? así que cualquier cosita se agradece siempre un montonazo también deciros hace tiempo que no lo digo pero muchísimas muchísimas gracias por todo el apoyo está teniendo el canal de verdad está teniendo un apoyo increíble y la verdad es que estoy súper súper contento suba el vídeo que suba está teniendo muy buena acogida y eso que estoy súper súper contento y y que nada que muchas muchas gracias de verdad tanto los que compartiros vídeos como los que lo veis y aunque no digáis nada sé que estáis por ahí pero bueno las reproducciones se ven pero si ponéis algún comentario y dejáis vuestro like y todo eso si os mola el contenido lo mínimo es que hagáis eso por favor porque aunque a vosotros no os cueste nada al creador ayuda muchísimo de verdad pero muchísimo y eso a vosotros no os cuesta nada así que se agradece de corazón todo el apoyo pero que si no tenéis ganas de dejar el like ni nada yo con con que veáis los vídeos y todo eso también también ayuda así que nada seguimos por aquí seguimos cobrando hoy no estoy ni dando el cambio mal ni nada estamos a tope vamos a tirar ha aumentado el rango de para interactuar con las cosas eso pone vaya yo la verdad es que no lo noto y mira que he estado jugando hace un momentito vale ahora voy a ordenar lo que viene siendo todo esto ahora mismo no voy a no voy a rellenar nada aunque bueno lo que tengo seguro sí que lo puedo ir rellenando para seguir vendiendo porque se está vendiendo hoy bien hoy se está vendiendo bastante bien voy a tener que contratar a alguien casi casi que ya pero quiero contratarlo porque he visto gameplay de gente y bueno directos más que gameplay directo que me he metido no sé hay mucha gente haciendo directo de este videojuego si queréis algún directo o cualquier cosita si me lo queréis poner por ahí por los comentarios y os parece bien podemos hablarlo por Discord o por Twitter y podemos poner algún horario o si me lo ponéis por ahí por los comentarios o algo pues a lo mejor me planteo algún día hacer algún directito lo aviso en un video antes y lo podemos hacer la verdad y a ver a ver que sale ¿no? pues eso es lo que iba que he estado viendo en directo de gente que va muchísimo más avanzada que yo claramente que se aburren se aburren porque claro contratan a tres ellos solo lo único que hacen es comprar el producto y colocar y nada más ¿sabes? y se quedan mirando como los demás van cobrando y todo eso y yo creo que lo divertido de este juego es que tú seas el cajero también ¿sabéis? entonces creo que merece muchísimo la pena eso ser como el cajero así que yo no quiero perder eso y lo que quiero es siempre tener una caja para mí para yo poder seguir trabajando ¿vale? para no no depender solo de los de la gente que ponga a trabajar y yo siempre tener que hacer cositas porque es que si no de verdad que es muy vaya supongo que será muy aburrido el juego y es normal porque si solo estás comprando y colocando cosas cuando tienes un montón de estantería y y lo tienes todo colocado solamente es mirar como los demás trabajan ¿sabes? entonces yo siempre voy a tener una mesita así que si quiero contratar a alguien lo malo es que tengo que comprar otro otro de estos otra otra caja registradora y eso es caro ¿vale? es caro más aparte la persona que tenga que contratar madre mía me están dejando seco esto 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 era el azúcar ¿no? el harina esto si ay cojones véndete vale son las 8 y 35 vale vamos a tener que hacer un super pedido pero ahora si que lo vamos a poder a poder ordenar bien que era lo que yo quería todavía no vamos a contratar a nadie a lo mejor compramos el almacén hoy porque estoy consiguiendo bastante dinero vaya tengo 1200 1300 así que hoy vamos a comprar el almacén y vamos a ordenar esto un poquito y una vez todo esto ordenado ya podremos contratar a alguien y hacernos nuestras cositas ¿vale? pero mientras tanto esto así perfecto son las 9 ¿no? cerramos última clienta del día hoy nos van a salir los beneficios muy grandes la verdad y eso mucha gente se queda arruinada mucha gente no avanza muy bien en los juegos no sé si no sé la verdad porque a mí no se me da vamos a poner el arroz aquí ¿vale? era aquí arriba pero bueno no pasa nada tiramos esto quiero tirar esto poner esto aquí ahí el arroz ha vendido bastante bastante bien y esto es esto ¿verdad? sí lo tiramos también vale pues tenemos que comprar de de todo exactamente de todo así que vamos a mirar a ver si se puede comprar pasturas no tenemos almacenamiento podemos comprarlo ¿eh? serán 800 me voy a quedar con 500 yo creo que con 500 podemos he comprado esto y no me ha dejado a ver que raro no me ha dejado ¿no? vale ha bajado ha subido la harina el aceite de oliva que no lo tenemos puesto ¿y dónde está el almacén? oye me han chiflado bloqueado almacenamiento hola ¿y por qué está aquí fuera? ¿y esta puerta? pues si era para el almacén compro esta sensación para expandir tu supermercado me acaban de de chiflar algo pues nada solo me deja expandir hola ponen una puerta y no funciona bueno no pasa nada ¿vale? la puerta pues no sé a lo mejor gente que tenga la tienda más grande a lo mejor si le funciona no lo sé a mí no me ha funcionado es un rollo la gente se quejaba eso que el almacenamiento era un rollo y claro y es porque está aquí afuera pero se supone que debería haber una puerta ahí o a lo mejor hay que expandir el de este no lo sé ¿vale? vamos a hacer la compra vamos a vamos a comprar compras tenemos que comprar de todo ¿no? aceite hace falta dos de cada del oliva encima ha subido el precio café tenemos café no tenemos voy a comprar dos de café tal si que no tenemos tampoco espagueti tenemos poco salme a pillar dos me voy a pillar huevos mantequilla de esta pasta queso azúcar glass que me han estado pidiendo pan necesito dos uno de cereales vamos a comprar estos lo colocamos y miramos a ver lo que nos parta ¿vale? bueno pues venga vamos a darle vamos a jugar un día más porque ¿cuánto llevo? 11 minutitos aparte de los 25 que habéis visto anteriormente así que bien un día más y ya vemos si jugamos más o no según lo largo que se haga vale dijimos que el café y el té iban a ir aquí así que esto va a ir aquí huevos me hace falta por ahí claro hasta que no me desbloquee el almacenamiento ahí no me merece la pena la verdad ya lo tenemos comprado pero eso no me merece la pena si no si no puedo entrar por aquí no me merece la pena no me merece la pena precio de mercado 540 lo podemos dejar en 580 580 está perfecto está un poquito más caro pero nosotros es calidad vendemos calidad aquí lo que no sé si ha sido ese aceite el que ha bajado el otro claro ahora lo voy a mirar este listo este por aquí lo colocamos y ya no podemos colocar más entonces este se queda por aquí este ha subido está bien vale pues que era lo otro que había subido y dejado la harina la harina esta ha subido a ver si ha subido y bastante lo podemos poner en 5 ya pum 5 vale eh que más que más el aceite ha subido pero nosotros lo hemos dejado igual y la mantequilla de cacao que todavía no la he puesto así que el café lo ponemos a su precio hacia aquí el café da bien de beneficio eh ah y estos son más sal vale no hemos comprado mantequilla vale vamos a comprar más cositas quiero rellenarlo todo me voy a comprar eh de estos dos eh pasta 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 no tenemos eh y el pan mismo nos ha comprado pan bimbo pasta y vamos a comprar esto no se porque no se me había comprado no se me ha comprado todo o nos estarán buggeando las cajas no no lo se espero que no voy a colocar esto aquí esto se supone que ha bajado de precio a ver si ha bajado mucho uff ha bajado bastante lo voy a dejar en 6 aunque sea muy cara 6 590 lo voy a dejar que tendría que bajar a 560 por lo menos 570 como mucho eso no merece la pena ahora mismo comprarlo uy he comprado dos cajas nada nada no las pongo las dejo ahí y cuando suba otra vez de precio las pongo es que ahora mismo está demasiado barato tampoco no somos tontos sabes vale más pan me gusta mucho como se colocan las cosas como se lanzan las cosas me mola muchísimo la verdad que me está encantando el juego vale tenemos la harina tenemos el arroz aquí veis la pasta porque es que el té no se está vendiendo y eso me está molestando ahí verdad tengo 3 con té cuando debería haber 2 nada más bueno pues esta pasta se va a quedar aquí tengo pasta ahí de sobra y me haría falta una madarina y una de arroz a lo mejor arroz aquí leche me haría falta una de leche dos voy a comprar y que hemos dicho arroz voy a pillar una y harina ¿no? sí y harina puedo meter otra harina puedo meter otra sí venga o de harina de esta arroz y harina del azul también encima han subido el precio ah pues no tanto no puedo comprar de leche dos o bueno quito una harina y ya está vale pues sí así pues eso cada vez vamos a tardar más en ponernos a trabajar ¿sabéis? no no pasa nada eso es bueno y a la misma vez malo pero es lo que tiene tiene más productos es lo que tiene se tarda más en en colocar y se echa más rato pero no pasa nada tenemos ahí harina vale la leche que estaba aquí medio vacía la leche se vende muy bien se vende muy 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 bien la verdad así que me gusta y ¿qué es esto? más leche vale abierto para nada y nada vamos a abrir ahora ya sí que sí abrimos y con la tienda llena quiero que el té se vacie la verdad bueno por lo menos que me lo quiten de aquí ¿sabes? para tener este estante ya con el té esto sería sal y y mantequilla aquí los los aceites aquí la pasta arroz y cereales que no he comprado cereales por cierto aquí harinas y aquí pan y y espaguetis vale pues muy bien la verdad estamos abiertos hola señor estamos abiertos pase pase mi idea uff me ha hecho caso vale primer cliente del día vamos allá a ver lo que va a comprar oye queso no teníamos no he comprado queso ¿serio tonto? bueno no pasa nada venga dos botellitas de agua ostras dos botellas de agua 6,40 eh vendemos caro vendemos calidad pero bastante cara la verdad ostras chaval a ver si vendemos todo el producto que tenemos nos hacemos muy ricos porque encima estamos vendiendo a precio bien alto me tengo que comprar una de queso una de queso si que me va a hacer parte y una de cereales también donde está el queso aquí y los cereales ahora cuando tengamos lo compro las dos cosas dame 9 1 porque el queso si que se vende bastante bien el pad de huevo es caro para ti ¿no? vale pues no lo compres ya está la verdad es que los huevos se están vendiendo ahora poco pero bueno yo no lo voy a bajar ¿eh? yo yo piel ahí compramos ya está cuando se me acaben los cereales y eso los coloco 22.95 esto por aquí 9.40 10 vale joder leche y 16 10 marchando vale se acaba el T de ahí arriba perfecto no se me ha acabado nada de aquí si los quesos de ahí se han acabado ahora iré a por ellos por aquí y 25 vamos a ir a por esto vamos a ver cereales mira justamente los coloco ahí y ya están ahí colocaditos vale vale ¿qué más tenemos por aquí? esto por aquí eh 30 80 pum a ver eh esto por aquí 12 vamos a ver hay que reponer algo 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 así urgente que yo vea no tengo que reponer nada ¿no? ahora mismo esto nada esto esto 41 80 pum vale estamos bastante bastante bien esto va aquí lo veo demasiado vacío y digo que después ya mismo me dicen que no no tienen pasta venga dime esto es nada me gusta esto de la tarjetita me ha gustado la tarjetita me ha gustado a mi el arroz se puede rellenar sí aquí abajo pum perfecto aquí que tenemos queso nos llevamos para adentro se supone que te puedes robar o algo de eso y la verdad es que yo no tengo ni idea robar no lo sé el queso está caro bueno espérate que no hay ahí está está caro porque no había ahora ahí venga cobramos por aquí pim pam pum 18 20 por aquí tú que quieres ese que iba diciendo que no había agua que no encontrar agua espera no hay agua hostia que no hay agua va esto por aquí encendemos la luz 25 30 a ver que dice no encuentro el agua si está puesta hombre bueno no vas a encontrar el agua bueno no vas a encontrar el agua hombre la leche está entera completa vale los huevos los termino y me los llevo vale esto por aquí 21 26 30 que más tengo que reponer cositas para reponer el pan bimbo lo podemos reponer y tirar los cereales hostia los cereales se han vendido bastante poco la verdad esto es esto lo podemos tirar también voy venga cobramos por aquí 5 30 10 40 por aquí están comprando poco eh nada no te tengo que cambiar nada devolver nada quiero decir esto quien le ha tirado de aquí nada por aquí y tú que quieres vale se me han acabado los botes de de cacahuete estos estos botes van aquí se están vendiendo barato pero se están vendiendo hay que ponerlos de todas formas esto es de aquí no esto es de aquí vale voy señor pam oye poca broma poca gente se me ha quejado en plan se han quejado del agua porque no me había dado cuenta de que no la tenía rellena azúcar glass azúcar glass pues mira el azúcar se ha gastado ya la verdad lo siento señor pero el azúcar se acabó hostia tengo ganas yo de que se acaben los cereales vale la leche está bien tengo que comprar agua ya y esto lo cerramos últimos dos clientes de hoy 90 céntimos nada más y 39 10 por aquí pum no encuentro vale la harina ah se me ha acabado la harina azul vale pues tenemos 835 pavetes poca broma con el dinero que tenemos esto lo colocamos por aquí lo vamos a dejar por aquí la verdad muy bien el siguiente episodio vamos a ver lo que podemos hacer día 12 puntos de tienda más 200 estamos ganando bastantes puntos de tienda esto es lo que hemos gastado en el abastecimiento y esto es lo que hemos ganado y sin gastarlo sin gastarlo todo más el alquiler más las facturas más costos de mejora nada vale pues tenemos 800 y pico el arroz más mati ha bajado voy a bajarlo ya que si no se me pasa 527 ha bajado poco la verdad bueno 570 lo tendré que poner 50 céntimos eh 50 céntimos 30 céntimos me han bajado bueno no pasa nada lo dicho en el siguiente episodio podremos comprar ya un a ver voy a ir a de aquí un segundo gestión expansión que 750 me deja a mí con muy poco dinero tú para reastecerme otra vez ¿sabes? y licencias que sacamos zumo refresco zumo de manzana leche pero claro para eso deberíamos de comprar a lo mejor me compro una nevera mira podemos comprar una nevera en el siguiente episodio y la licencia es bastante dinero gestión licencia que va es que las dos cosas juntas se nos va el dinero pero podríamos comprar una nevera y una licencia sí podríamos comprarlo pero no en el primer día del siguiente episodio sino en el siguiente ¿vale? entonces ya está en el siguiente episodio empezamos reponiendo toda la tienda o a lo mejor la repongo yo ahora en un momentito y empezamos el episodio ya con con todo con el dinero para comprar la nevera y la licencia y ya continuamos desde ahí ¿vale? así que lo dicho este es el episodio número 3 si no recuerdo mal como he tenido tantos cortes yo en mi vida de verdad pues aparte en el vídeo lo he tenido de verdad los cortes así que nada el episodio 3 muchísimas muchísimas gracias no sé cuándo volveré a grabar el juego así que puede ser que pase una semana pero bueno espero que me dejéis vuestros consejitos con estas cositas ahí en los comentarios y si dejáis un like y eso en los comentarios o suscribirle activar la campanita abajo en la descripción está tanto disco como twitter por si queréis contactar conmigo por si no queréis perderos ningún vídeo y todo eso aparte de activar la campanita pues por discord se publica todos los vídeos y por twitter igual ¿vale? siempre van a estar publicados todos los vídeos y lo podéis tener ahí si son redes sociales que utilizáis a menudo y aparte pues a mí me ayuda un montón y al canal también así que lo he dicho muchas muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo chao chao